hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez espada no es una apertura de caja de maximum crisis simplemente es un software que he recibido con 500 y pico cartas entonces con lo cual quería compartirlo con vosotros y así podéis ver lo que he recibido lo hablo directamente con vosotros porque lo acabo de recibir ahora mismo y aquí es tanto realmente me ha resultado mucho más barato un momento que esto cuesta lo suyo me ha venido en una caja muy chula pero muy muy chula si os dais cuenta lo pedí en una página web donde yo compro las cartas he pedido las 500 cartas que realmente más económico sean los que sean las mejores pero para mí para los test que yo utilizo así que lo son un momentito que está está atado con celo y termino enseguida abrimos la caja y aquí me encuentro todo el mogollón de cartas 500 y pico cartas los cuales les echaremos un ojito muy currado la verdad la verdad se ha dicho una caja te cuesta 60 euros vienen doscientas y pico cartas a mí en esta cosa me han venido 500 y pico y vamos a hacer las cosas vamos a enseñar las cartas que he recibido vamos a dejar aquí bien colocaditas bien colocaditas bien colocaditas dejaré las buenas por un lado todas son en español y vamos a empezar vamos a empezar Artista amigo, bailarina de Bariet Más soporte para los artistas amigos Lo que pasa es que yo, por ejemplo, a estas cartas Pues no les veo No los veo para un deck mío De Performapper O sea, o artista amigo En español Velociroid, canicas de calavera Esto han sacado, por lo que estoy viendo Soporte para Para lo que son Los Velociroids Que la verdad estaban muy pobres Y aún así hacían su pupita Aquí estamos con esta Más de Velociroid, más neto maligno Máquina cantante Efecto no puede ser usado como material de sincronía Excepto para una invocación por sincronía Por su propio efecto durante tu main phase Si esta carta es invocada de modo normal o especial Puedes seleccionar un monstruo boca arriba Que controle tu adversario Inmediatamente después de que se resuelva este efecto Invoca por sincronía un monstruo De sincronía de viento Usando solo cartas que tú controlas Y ese monstruo solo puedes usar este efecto De manera de tratar una vez por turno Más soporte para los Predaplant Si esta carta es invocada de modo especial Por el efecto de un monstruo o Predaplanta Puedes añadir a tu mano una carta mágica Polimerización o una carta mágica de fusión en tu deck Solo puedes usar este efecto de Predaplanta Delintonia cobra una vez por turno No está malo si tienes una polimerización gratis Predaplanta Cordyceps Para tu mind page puedes descargar esta carta en tu cementerio Y después seleccionar dos monstruos Predaplanta De nivel 4 o menor en tu cementerio Invocalos de modo especial Y además por el resto de este turno No puedes invocar monstruos de modo especial Excepto monstruos de fusión Ni invocar monstruos de modo normal colocados Para los que utilizáis Predaplanta Aquí tenéis otro, más soporte Los Lirilux Estos son monstruos de tipo bestialada Se pueden compaginar con las alpías Pero yo creo que con el soporte de alpías Está bastante sobrado Yo directamente estas las pondría en un soporte aparte Si esta carta es invocada de modo especial Puedes añadir a tu mano un monstruo de tipo de bestialada De nivel 1 en tu deck Solo puedes usar este efecto de Lirilux Gordión de Cobarto una vez por turno Un monstruo XYZ de viento Que fue invocado usando esta carta en el campo Como material de XYZ gana este efecto El adversario no puede seleccionar esta carta Con efectos de cartas No está mal 8 cartas de cada una Siempre me quedo yo 3 Si le hace más las pongo a la venta también Otra Lirilux Si controlas un monstruo de tipo bestialada Puedes invocar de modo especial desde tu mano Esta carta así como un monstruo de tipo bestialada De nivel 1 Solo puedes usar este efecto una vez por turno Un monstruo de viento Que fue invocado usando esta carta En el campo como material gana este efecto Si es invocado XYZ Puedes seleccionar un monstruo Lirilux en tu cementerio Acoplado a esta carta como material XYZ Me he equivocado No compaginarían nunca con decks como los alpías Porque estas se llaman las unas a las otras Es solamente cartas de nivel 1 Entonces con lo cual no compaginarían Sinceramente Solamente es el tipo que es bestialada Y viento Si no controlas monstruos Puedes invocar esta carta de modo especial Desde tu mano Si esta carta es invocada de modo especial Desde tu mano Puedes invocar de modo especial Desde tu mano o cementerio Un monstruo Lirilux Solo puedes usar este efecto De Lirilux Pájaro cantor turquesía Una vez por turno O sea, esto es muy parecido a los Satellar Se llaman los unos a los otros Y cosas así Se pueden mezclar Se pueden hacer varias cosas Yo por ejemplo Pondría una alpía alpista Que creo que llama a monstruos De estos bestialada Y Directamente en el deck Entonces con lo cual Yo lo veo factible En un deck De estas características Soporte para los DD Que yo ya hice un vídeo Sobre este tema Si esta carta es mandada Al cementerio Puedes seleccionar un monstruo DD O carta Contato oscuro en tu cementerio Excepto DD fantasma Manda al cementerio Una carta con ese nombre En tu deck Si esta carta es desterrada Puedes seleccionar Uno de tus monstruos DD O de tus cartas Contato oscuro Desterralos Excepto DD fantasma Devuélvela Devuélvela al cementerio Buen efecto Chicos Soporte para los DD Un resonador Quería que estaban ya extinguidos Pero bueno Siguen sacando soporte para ellos Si esta carta es invocada De modo normal o especial Puedes seleccionar Un monstruo boca arriba En el campo Este turno Ese objetivo Se trata como cantante Puedes desterrar esta carta En tu cementerio Y después seleccionar Un monstruo tipo demonio Que controles Este turno Ese monstruo De tipo demonio Se trata como cantante Solo puedes usar Este efecto de resonador doble Una vez por turno Esto es para sacar Rápidamente A los archidemonios Poderosos Estilo de nivel 12 Etcétera Está bastante bien En un deck de esos Lo que pasa es que Nadie los utiliza Rey supremo O sea los kings Más soporte para los kings Pues vamos a leer Una vez por turno Si no controlas monstruos Este es el efecto péndulo Una vez por turno Si no controlas monstruos Puedes poner en tu zona de péndulo Un monstruo de péndulo Rey supremo Puerta En tu deck Y además No puedes invocar monstruos Por péndulo El resto de este turno Excepto monstruos De oscuridad Y este es el efecto de la carta normal Si esta carta es invocada De modo normal o especial Puedes añadir a tu mano Un monstruo de péndulo Rey supremo Puerta En tu deck Si esta carta Está en tu cementerio Y no controlas monstruos Puedes invocar esta carta De modo especial Solo puedes usar ese Usar cada efecto de monstruo supremo Una vez por turno No está mal Soporte para los kings En este caso rey supremo La carta está bien Está bonita Soporte para los zodiacs Para los que le interesen Si esta carta es destruida en batalla Por el efecto de una carta Puedes seleccionar una carta Zodíaco en tu cementerio Excepto Carta al gallo Del zodíaco Baraja al arde Un monstruo X y Y Cuyo tipo original Es guerrero bestia Y que tenga esta carta Como material X y Y Y Z Gana este efecto Durante el turno De cualquier jugador Cuando tu adversario Activa el efecto De un monstruo Que seleccione a esta carta Puedes desacoplar un material X y Y Y Z De esta carta Niega la activación Bueno Otro zodiac Mis digitales Chicos Tengo un deck Hecho con bichos Suelo jugar mucho Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist De PC Incluso de la Blade Station 4 Que también lo tengo Así de loco estoy Y tengo un deck Hecho con estos bichos Está muy bien O sea He ganado muchos 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 duelos Con ellos Y ahora han sacado Más soporte para ellos Tengo Como ya os lo he dicho También lo tengo en físico Tengo un deck físico De bichos Si os interesa Solamente me lo tenéis Que poner en comentarios Y os puedo enseñar Más o menos El deck como es Y ahora con Incluso con este bicho Que también Irá acoplado En el En el deck Primero leeré De lo que Cómo es la carta Y si me convence Pues la metería Dos La metería Tres Según ¿Vale? Bueno Pues vamos a leer Me voy a quitar las gafas Porque no leo nada bien Uff Y sin las gafas Menos No puede ser usado Como material X, Y, Y, Y Y, Z Para una invocación X, Y, Y, Z Excepto para la invocación De un monstruo De tipo insecto Una vez por turno Cuando esta carta boca arriba Es cambiada Posición de ataque O posición de defensa Puedes añadir a tu mano Un monstruo De tipo insecto De nivel 3 En tu deck Un monstruo X, Y, Y Que haya sido Invocado usando esta carta En el campo Con materia Gana este efecto Cuando esta carta Destruye un monstruo En batalla Roba una carta Chicos Esta carta En los digital Es para llevarla a 3 Tiene un efecto muy bueno O sea Te llama monstruos Directamente del deck Es un buscador buenísimo Por lo que estoy leyendo aquí Directamente para tu mano O sea Si tú tienes un Deck digital Infector Como el que tengo yo Pues Puedes traer a A tus Bichos Enseguida Porque son todos Casi todos De nivel 3 Vienen directamente A tu mano Y vamos Esta carta Es esencial Esta carta La voy a poner a 3 La voy a separar Ya para mi deck Y las demás Pues eso Directamente a la venta Esta es la sorpresita Esta es una de las mejores cartas Para los Zodiac Chicos Salió Disparada de precio Y ahora directamente La han sacado en común Y el efecto Para los que no lo sepáis Supongo que Los que Seguís Yu-Gi-Oh Y toda la historia Sabéis que esta carta Es buenísima Solamente tenéis que poner En el buscador Del Youtube Esto Y veréis Los efectos tan buenos Que hace Y os comento Si esta carta Es invocada De modo normal O especial Puedes robar Una carta Y después Poner en la parte superior O inferior De tu deck Una carta en tu mano Si esta carta Es destruida En batalla O por efecto De una carta Puedes invocar De modo especial Desde tu deck Cualquier cantidad De baubulinos Esta siempre se suele poner En un deck Zodiac A tres ¿Por qué? Porque destruyen Esta carta Directamente Te trae a dos más Y aplicar evidentemente Su efecto Al llamarla Ya sea en especial Puedes robar una carta Y descartas Descartas la carta Que a lo mejor En ese momento No te sirva Y poca cosa más Es una carta Pues realmente Que la utilizan Mucho para Zodiac Así que Buena carta Como yo realmente No tengo un deck Zodiac Porque no soy rico La verdad sea dicha Con un valor En un dineral Entonces No Aquí hay un Demonio De tipo petardo No es interesante Familiar poseída De Lina Esta es un lanzador De conjuros Cuyo efecto es Puedes invocar Esta carta De modo especial Desde tu mano O deck Mandando al cementerio Una Lina encantadora De la luz Una Lina encantadora De la luz Boca arriba Que controles Y un monstruo Un monstruo De luz Boca arriba Que controles Cuando es invocado De esta forma Puedes añadir A tu mano Un monstruo Tipo lanzador De conjuros Con mil lintos De defensa En tu deck Excepto familiar Poseída De lila Si esta carta Es invocada De modo especial Por su propio efecto Ataca A un monstruo En posición de defensa Infringe daño De batalla De penetración A tu adversario Bueno Pues Para los que tengáis Este deck Es una carta Que es bastante buena Martillo con Heder zodiaco Chicos Siento mucho Os lo voy a poner aquí Para que lo veáis Ese es su efecto Yo es que No lo leo bien Ni con las gafas Y ese es su efecto Es un zodiac Es un zodiac Solamente tenéis que parar el vídeo Y leerlo Es que en la letra tan pequeña Lo siento mucho Pero no la llevo a leer No la distingo Mientras controlas Un mano derecha Del mago Esto es un soporte Para Para magos Mientras controles Un monstruo De tipo lanzador De conjuros Niega el efecto De la carta De la primera Mientras tenga Mientras controles Un monstruo De tipo Lanzador de conjuros Niega el efecto De la primera Carta mágica O efecto De magia Que se resuelva En cada turno Y si lo haces O si no Tuvo efecto Destruye esa carta Yo no la pondría Ningún deck mío Pero bueno Eso es caro Eso ya es Si tú ves que Que es la carta Que necesitas Para tu deck Mago oscuro O cosas así Pues Aquí la tienes Y luego está Un momentito Que vaya separando Las magias Luego está Mano izquierda Del mago Mientras controles Un monstruo De tipo Lanzador de conjuros Niega el efecto De la primera O sea Una espada mágica Y otra espada rampas Es exactamente El mismo efecto Pero diferente Discípulos De la verdadera Dago Fénix Chicos Lo mismo que antes Solamente tenéis Que parar el vídeo Y leer Y seguimos Choque fantasma Al expirar Agarre del fantasma Al expirar O la de fantasma Al expirar Señal de bicho Más soporte Para los digitar Voy a leer La carta Selecciona un monstruo XYZ De tipo insecto Que controles Invoca de modo especial Desde tu deck Extra Un monstruo De tipo insecto Que sea dos rangos Mayor O menor Que ese monstruo Que controlas Usando a este Como material XYZ Esta invocación especial Se trata como Una invocación XYZ Los materiales XYZ Acoplados a ese objetivo También se convierten En materiales XYZ En el monstruo invocado Solo puedes activar Una señal de bicho Por turno Interesante En el aspecto De que hay bichos Hay un bicho Que solamente Podías utilizar Su efecto una vez La mariposa no La mariposa Cada vez que cambias De posición Los monstruos Pues Le acoplas Una carta Y vuelves a hacer Otra vez su efecto Todas las veces Que quieras Pero La siguiente evolución Que es la última Que destruye una carta O destruye un monstruo Y tal Del adversario Solamente lo podías utilizar Una vez Puesto que no había Manera de acoplarle Con esta carta Lo que consigues Es tener a lo mejor Un montón de O sea Tienes la mariposa Con un montón De bichos acoplados Traes al bicho Este grande Al escarabajo Y Y puedes utilizar Su efecto Con un montón De soporte Dentro de su De sus materiales XYZ Yo la veo Yo la veo Para tenerla Más o menos A dos o tres Puesto que es un efecto Bastante bueno Más bien a dos Entonces con lo cual No es una carta Muy buena La dejaré aquí Apartada Para mi deck De bichos Pero tampoco Es una carta mala Puesto que Realmente No solemos utilizar El escarabajo Los que utilizamos Los digitales Los digitales Utilizamos la mariposa Y con eso Vamos apañados Así que BFCelos Esto No tengo ni idea De para qué sirve O sea Es que no No controlo todas Las nuevas cartas De estos decks Separación Durante cada Durante la base Battleface De tu adversario Manda al cementerio Una carta mágica En tu mano Termina la battleface Y después Hasta el final De este turno Los muestro Poco arriba En el campo En este momento Ven sus efectos Negados Esto es para los Decks Troll Para los Troll deck Que se suele decir Que son de estos Que Que tienen Que tienen Pues Te paran El ataque Directamente Y luego Hacen sus efectos Ellos Decks Decks Que realmente Odio Porque no No son Decks que se suelen jugar Y la gente Los coge Y te ganan En un turno A lo mejor Tienes el mejor deck Decks del mundo Y te ganan Un turno Con un deck Así Los deck Todo lo que se suelen decir Los caballeros Fantasmas De Abanbrazo Perdido Por lo que estoy viendo Están sacando ya Soporte Decks Antiguos Los caballeros Fantasmas De anillo Magneto Erróneo Apocalipsis Del verdadero Daco Si os interesa Por ejemplo Ya te digo Leer De lo que va Más o menos Las cartas Porque sé que Los Daco Hay a gente Que le interesa Pues solamente Tenéis que parar El vídeo Y leer Si tuviera que leer Todas las cartas Bueno Necesitaríamos Un vídeo De casi tres horas Entre eso Y que me falla La vista Imaginaos Reunión del Zodíaco Si un monstruo X y Zodíaco Controles Fuera A desacoplar Una o más De sus Materiales X y Z Puedes activar Para activar Un efecto Puedes Desacoplar Otros U otros monstruos Que controles En su lugar Solo puedes usar Este efecto De reunión Del Zodíaco Una vez por turno Puedes desterrar Esta carta En tu cementerio Y después seleccionar Dos monstruos X y Zodíaco Que controles Acopla Uno de esos monstruos Al otro monstruo Como material X y Z Chicos No sé todavía No sé muy bien Cómo van los Zodiac Porque no No los he jugado No sé si se da buena O qué No es No No puedo comentaros Nada sobre esta carta Poder del fantasma espiritual Espirar Perdona Perdona Asardo del fantasma Espirar Estoy bastante perdido Chicos Con todo este tema Estas cartas nuevas Y tal Cada dos por tres Sacan barajas nuevas Que luego no valen para nada No las utiliza nadie Y ese es el problema Y luego Lo más gracioso de todos Es que te entras en Youtube Pones esa baraja Y te la ponen Con 200.000 combos Y luego realmente No la utiliza nadie Más soporte para los boosters Para los que utilicéis El deck booster No está mal Yo Sinceramente El deck booster He jugado contra él Con mis peores decks Y le he ganado con facilidad No es un deck Que yo tendría Sinceramente Soporte para los Dino Niebla Chicos Vamos a ver Vamos a leer el efecto Ya de por sí El deck Dino Niebla Da mucho por el saco Es muy poderoso Sinceramente Lo he jugado Y me han ganado muchas veces Y yo he ganado con él Y es muy muy buen deck Vamos a ver Lo que dice Cuando esta carta es activada O sea Es una carta de Trampa continua Es lo bueno también Cuando esta carta es activada Puedes poner Puedes poner Uno o dos monstruos De péndulo Dino Niebla En tu deck En tus zonas de péndulo Pero no puedes invocar Monstruos por péndulo Hasta el final Del próximo turno Esta carta es muy buena Chicos O sea Directamente ya De gratis Te pones Los dinosaurios Que a ti te de la gana Directamente En el este En tus zonas de péndulo El próximo turno Excepto monstruos De una niebla Aún así Esta carta Deja el campo Aún si esta carta Deja el campo Una vez por turno Si esta carta Ya está boca arriba En tu zona de magia De trampas Puedes sacrificar Un monstruo De una niebla Y después seleccionar Una carta Controle tu adversario Y devuélvela a la mano Bien Es una carta Que voy a decir Voy a deciros la verdad Tengo el deck Dino niebla Me gusta su efecto Y de momento La veo para 3 Para 3 Chicos Si Lo dejo aquí apartado Para mis decks Y miraré a ver Como lo puedo Como lo puedo arreglar Si queréis Que os enseñe decks Míos De Hechos por mi Solo me lo tenéis que decir En En el En mi canal de Youtube Guerra de Cefra O sea Sinceramente Jugué contra Contra estos bichos Y dan dolor de cabeza Los Cefra Bien jugados Pueden ganar incluso A un Cosmo O a otro O a un Zodiac Ojito Estos bichos Ya vuelvo a repetirlo Son muy muy buenos Los Cefra Particulines de Diamantes Lo dicho No lo puedo leer bien Os lo pongo aquí Para los que queráis Leerlo Solo tenéis que poner la pausa Y de él Soporte para los Subterror Que hacía falta La verdad Está el pobre deck Bastante pobre Puedes mandar al cementerio Una carta en tu deck Solo puedes usar Este efecto De behemoth Subterror Una vez por turno Cuando un monstruo Boca arriba De consoles Es volteado Boca abajo Si no controlas Mostros boca arriba Puedes invocar Esta carta De modo especial Desde tu mano En posición de defensa Una vez Una vez por turno Puedes cambiar Esta carta A posición de defensa Boca abajo Buena carta Para los Subterror Está bastante bien Tipo demonio Bajemoth Del subterror Espelegois Puede ser Al final Un monstruo En el cambio Cambiarlo A posición de ataque Boca arriba Si está En posición de defensa Y además Cambias ataque A cero Solo puedes usar Este efecto De behemoth Subterror Una vez por turno Cuando un monstruo Boca arriba Que controlas Es volteado Boca abajo Si no Una vez por turno Puedes cambiar Esta carta Posición de defensa Boca abajo Si sabéis Una carta Que viene muy bien Para este deck La princesa La princesa Toratoi Que es lo que se llama Que hace que Puede Invocar Monstruos Del cementerio De tu mano De estos De volteo Y directamente Puedes hacer En efecto Rápido Su Su efecto El efecto De los monstruos Estos Es esencial Esa carta En este deck Sinceramente Espiral Un deck Que realmente No lo está Utilizando nadie Siento decirlo Así Para la gente Que lo utilice No tengo que decir Nada más Intercambio De regalos Ambos jugadores Destierran una carta En sus decks Boca abajo Y si lo hacen Durante la end phase De este turno Ambos jugadores Añaden A su mano La carta De su adversario Descerró Por este efecto Anda Esta carta Es buena Pero bastante buena Te destierras De algo Que no te haga Farta Se lo mandas Al otro Para que no le haga Ninguna cosa Por ejemplo Tenéis una carta Que solamente Es para Tu deck O sea Es especial De tu deck Se la envías Como regalo Y hace lo mismo Entonces Con lo cual A lo mejor La carta Que a ti Te manda Te puede beneficiar O te puede fastidiar Pero la que tú Le mandes a él También le puede fastidiar No sé si me entendéis Esa carta Me gusta Serpiente Del mar Kaiser No le veo yo A su utilidad No voy a perder Mi tiempo Ahora leyéndola Y aquí os la dejo Para si queréis Leerla Increíble Chicos Soporte Para los artefactos Y hacía tiempo Que no sacaban Nada para ello Se da un deck Muerto Y han sacado Una carta Que parece ser Que lo reviviría Puedes colocar Esta carta En tu zona De magias Y trampas Como una carta Mágica Durante el turno De tu adversario Si esta carta Colocada en tu zona De magia Y trampas Es destruida Y mandada Al cementerio Invocará De modo especial Si esta carta Es invocada De modo especial Durante el turno De tu adversario Destruye todas las cartas En tu zona De magia Y trampas Cuando un monstruo De tu adversario Declara Un ataque directo Puedes invocar Esta carta De modo especial Desde tu mano Esta carta Es muy buena Tiene un efecto Muy roto O sea Por ejemplo Los artefactos Funcionan De que tienes Todas las cartas En tu En tu ¿Cómo se explicaría yo? Las tienes todas En la zona De magias ¿No? Tú pones Un tifón Le colocas Un tifón Y en el turno Del jugador Destruyes Esta carta Y automáticamente Haces su efecto Destruir todas Las cartas Que tienes Entonces con lo cual Cada una Hace su efecto Y es devastadora Y tienes el campo Lleno de monstruos De estos Esta carta Es buena Ojito Esta carta Para los artefactos Muy muy buena Los que la utilicéis Vosotros sabéis De lo que va la cosa Pago suave Bestialada Normal Una vez por turno Puedes lanzar Un dado De seis Cartas De seis caras Hasta el final De este turno Reduce la escala Del péndulo De esta carta En ese número Mínimo uno Bueno No es que me haga mucho Rey fantasma También es normal Una vez por turno Puedes lanzar Un dado De seis caras Hasta el final De este turno Aumenta la escala Del péndulo Esta carta En ese número Máximo diez Se compagina Con la otra Una carta de ritual Vino el pájaro brillante De la divinidad Puedes invocar Esta carta Por ritual Con grito Primordial Una vez por turno Puedes mostrar Un monstruo en tu mano Y después seleccionar Un monstruo boca arriba En el campo Hasta el final De este turno El nivel de ese objetivo Se convierte En el nivel Que tenía El monstruo mostrado Una vez por turno Si otro monstruo en tu mano O campo Es sacrificado Excepto durante el damage state Puedes seleccionar Un monstruo en tu cementerio Añádelo a tu mano Esta es la carta Para llamar al bicho Grito primordial Y aquí tenemos Otra carta De estos De estos señores Que estaban en la otra Carta tan chula Una vez por turno Durante el stand by De tu adversario Declara Un tipo de carta Monstruo Mágica O de tampa Excava Excava La carta De la parte superior De tu deck Y después Si es Ese tipo de carta Tu adversario Roba Una carta De otra forma De otra forma Descarta Una carta Al azar De su mano Pon la carta Excavada En la parte inferior De tu deck No le veo utilidad No me gusta Y ahora vienen Las buenas Bueno Las buenas Las super raras Que compré Y las que Aquí viene Para mí Una de las cartas Estrella de deck De lo que es La expansión Para mí No para la gente Que a lo mejor Se pueda gastar 80 euros En la blosón Esa que ha salido Tipo zombie Bujin Hiruko Una para mí De las mejores cartas De esta expansión Puesto que tengo De bujin Os lo puedo enseñar Es muy bestia Es muy animal O sea Con el efecto De esta carta Ya puedes hacer Maravillas Y puede dar Muchos dolores De cabeza El deck Bujin Hay que saber Utilizarlo También le digo La verdad Y Puedes hacer Bastantes cosas Con él No voy a leeros El efecto Pero sí que os voy a decir De lo que va La carta Invocas a Susano A Susano ¿No? Una vez lo invocas Llamas a esta carta Lo pones en la zona De péndulo Destierras la carta La destierras Y conviertes A esa carta En El bullín este Que puede traer Luego de Las desterradas Al campo Y cosas así Y ahí es donde Empieza el combo O sea Puedes traer un montón De cartas Directamente A tu mano Y es Vamos Para mí Antiguamente Bullín Yamato Era el motor Del deck Para mí Hoy en día El motor De este deck Ahora Ahora Es esta carta Puedes hacer Puedes hacer Muchas maravillas Con el deck Bullín Chicos Tengo seis cartas De esta Maravilla De carta Que vuelvo a repetir Es una maravilla Puedes hacer muchas cosas Y es obligada A tener la tres En un deck Bullín Si queréis Ver El deck Bullín Mío Os lo puedo enseñar En algún otro vídeo Solamente me lo tenéis Que decir Ok Venga Pues sigamos Esta carta Vamos Para mí La tengo ahí preparada Puesto que tengo realmente Dos decks Bullín Montados Y vamos a seguir Batalla final Del subterror Activa Una de estos Efectos Y además Después de eso Coloca Esa carta De abajo En lugar De mandar Al cementerio Cambia Un mozo Subterror Colocado En el campo A posición de ataque O defensa Boca arriba Buen efecto Para estos monstruos Cambia un mozo Subterror Boca arriba En el campo A posición de defensa Boca abajo Hasta el final Del turno El ataque La defensa De un monstruo Subterror En el campo Se convierten En su ataque Y defensa Originales Combinados Este turno Los efectos Activos activados De cartas Subterror No pueden ser Negados Para un deck Subterror Esta carta Hay que llevarla A tres Todos estos efectos Son necesarios Para lo que es El deck Subterror Puesto que funciona A base De De Volteos Entonces Es esencial ¿Ok? Bueno Contato oscuro De la De la oscuridad Eterna Como bien sabéis Hice ya un vídeo Sobre Una apertura De los DDD Y tengo mi propio deck Todavía no sé El efecto Cual es Voy a leerlo Y si me convence Irá Irá a mi deck Mientras tengas Dos cartas De D En tus zonas De péndulo Tu adversario No puede seleccionar Monstruos En el campo Con efectos De magias Trampas Sacrificados Para una invocación Por sacrificio A ver Usarlos Como material Para una invocación Por fusión Sintonía O X Una vez por turno Durante tu La stem phase Tu Recibes mil puntos De daño En este caso Como siempre Sueles llamar A la fusión Esta Que te quita Vida Está bien Para tenerla A una o dos Está bien No le veo Mucha Mucha utilidad Puesto que es una carta Que puedes utilizar Su efecto Cada turno Y es Y es llamable Entonces con lo cual Yo la pondría En mi deck A una ¿Vale? Pero eso ya Sois vosotros O sea Cada uno Puede poner Su esta Vamos Como quiera ¿Veis? Más 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 soporte De cefra Esta la dejaría Apartar aquí Puesto que Luego Tendré que Apañar Mis decks Puede ser Seleccionar Un monstruo Tipo de lanzador De conjuro De nivel 3 o menor En tu cementerio Invocalo De modo especial Esta carta Este efecto Solo puede ser usado Una vez Una vez Mientras Esta carta Este boca arriba En el campo Si esta carta Es mandada Al cementerio Puedes añadir Para tomar Una carta Mágica Continua Mago En tu deck Excepto Renunciador Renuncia Reanudación Del mago Para los decks Magos oscuros Por recuperar Cartas mágicas Posiblemente Puede valer Habría que probarlo Soporte Para los DDD Soporte Para el asalto Rapaz Halcón Extraño Dragón Fantasma Espiritual Es un monstruo Normal Velocirroid Avión De Bandita Elástica Yo Para las personas Que Las personas Que Podéis decir Uy No has comprado A lo mejor La caja O algo De esto Raro Es que Sinceramente No he visto Ninguna cosa Así Que me haga Solamente He visto La de Bujin Y Hiruko Y poca cosa Más Incluso Las cartas Estas De 80 Euros Que han salido Ahora Que es La de Blossom Esta Tipo Zombie Y tal No la veo Yo Así Una carta De utilidad Para ponerla Así La pondría En un deck Pero no la pondría Por ejemplo A 3 O 4 A 2 O 3 A ver Si me entendéis Así que Soporte para los artistas amigos Yugo Golem Una vez por turno Si un monstruo invocado Por fusión A tu campo Excepto Puedes añadir a tu mano Un monstruo de péndulo Artista amigo Ojos anómalos Hugo mago En tu cementerio Boca arriba En tu deck Extra Para eso Tienes que Hacer Una invocación Una invocación Por fusión Chicos Entonces Con lo cual No le veo Yo tampoco No sé No la pondría A mí De performa A par Vosotros sí Solamente Tenéis que ponerlo En los comentarios Y me lo decís Un artista amigo Alúmino del cielo No No la veo factible Artista amigo Mago del cielo Pero no las veo factibles Y os voy a decir el porqué Porque Lo que es Los artista amigos Funcionan bien Sin estas cartas Sin normales Funcionan bien Con sus efectos De péndulo Así que Con lo cual Para mí Estos son soportes Innecesarios Troque del péndulo Para mí Esta carta Es bastante buena Puedes seleccionar Una carta de péndulo Invocala de modo especial Puedes seleccionar Un monstruo de péndulo En tu zona de monstruos Y ponla En tu zona de péndulo Solo puedes Usar Un efecto De troque De péndulo Una vez por turno Para mí Me parece muy bien Es una carta Bastante buena Yo la llevaría En algunos decks A dos A dos o tres Sí, sí, sí Y ahora vienen Las súper raras Agente Encubierto Espiral Para los que Os guste El deck Espiral A mí como realmente Ni lo utilizo No sé ni cómo va Lo que son Las cartas Aquí tenemos Cascada de armas Dacónicas Esta carta Para los Janzin Va muy bien Puesto que Tiene Dos efectos Entre ellos son Añade a tu mano Desde tu deck Un monstruo De tipo Win No viene No viene nada malo Imaginaos que Tengáis esta carta Y no tengáis El monstruo Que a lo mejor Te hace falta Entonces con lo cual Pues lo llamas Y ya está Manda al cementerio Cualquier cantidad De monstruos De tipo Win En tu mano Y boca arriba En el campo Y roba tantas cartas Como la cantidad De monstruos Que mandaste Al cementerio Más Uno Chicos Buena carta Yo para mis Janzin Pues posiblemente La ponga Dejaré Apartadas Tres Puesto que No la voy a poner A tres Pero Me gusta Tengo que Mirar Mi deck Janzin Y mirar Y Ver si es factible Y aquí vienen Pues nada Las Las fusiones De los Lirisug Ruiseñor Independiente Que si os interesa Os dejo aquí Para que la podáis leer Simplemente es Pararle el vídeo Y leer un poquito Con la cuento Luna Estas Bichas Están saliendo De una en una Y está pasando Como los Desbots Son Bastante Buenas Tienen unos efectos Muy rotos Y Aquí os lo dejo Péndulo mucho Bestia alada Péndulo efecto Una vez por turno Durante tu main phase Si esta carta Fue activada Este turno Puedes seleccionar Uno de tus monstruos De péndulo Que está desterrado O en tu cementerio Excepto Péndulo macho Añádelo Boca arriba A tu deck Si esta carta Si esta carta Es invocada De modo normal Especial Puedes invocar De modo especial Desde tu deck Esta Un monstruo De péndulo De nivel Uno Boca arriba Excepto péndulo Macho Péndulo mucho Que estiérralo Cuando deje el campo Bueno Soporte Cefra Aquí tenéis su efecto Puesto que Parece la Biblia en verso Metalón El verdadero Draco Batiente Aquí tenéis su efecto Solo tenéis que pausar el vídeo Y verlo Y Rey Supremo La puerta cero El cual También tenéis aquí Sus efectos Bueno chicos Por si acaso No os he enseñado A mi la carta estrella De este De este Formato Es esta Podéis leer Más o menos De lo que va Como es el efecto Boyin Hiruko Aparte de la nostalgia Que le tengo a Serec Bueno chicos Pues nada Esto es todo Si os ha gustado el vídeo Solamente tenéis que Poner pulgares arriba Si no os ha gustado Poner pulgares abajo Me da lo mismo Espero que todo Espero que realmente Os haya gustado Lo hago con todo El cariño del mundo Y porque sé Que a mucha gente Le gustan mis vídeos Y poca cosa más Soy bastante Como vosotros Y seguiremos Intentando hacer vídeos Y otra cosa más Para los que hayáis visto Los vídeos El vídeo Si hay algún Deck Que queráis ver Pues nada Simplemente me lo decís Me lo ponéis Y valoraré Si vale la pena Hacer o no Ese vídeo Y Y ya está Como bien os he dicho El deck Boyin Con este soporte Me va a quedar Bastante bien Entonces con lo cual Si queréis ver El deck Boyin Solamente me lo tenéis Que decir Y os hago El vídeo Con el deck Boyin Ok Venga Muchas gracias a todos Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego Adiós